Y para todo el mundo vamos a bailar chunzi pero con style Nos fuimos de pachanga con todos mis amigos Puse por las bucanas con esta nos movimos Saliendo de la tienda mire una güerita Le dije que lo leí porque está muy solita Me dijo oh my gosh I don't really speak Spanish Le dije it's no problem come on and let's go party Eww no way you guys are too chunzi Chunzi pero con style mija Si 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 chunzi pero con style Si 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 chunzi pero con style Si 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 chunzi pero con style And oh my gosh chunzi pero con style Me di la media vuelta y estaba bien peinado Con botas de avestruz el cinto bien piqueado La troca estaba lista La raza estaba puesta Chunzi pero con style Mi estilo pa la fiesta Le dije it's no problem I'll buy you margaritas Yo bailo chunzi style Tú bailale güerita Oh my gosh okay well I only dance techno Pero mi hija mi banda tambien toca techno Chunzi pero con style Si 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 chunzi pero con style Si 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 chunzi pero con style And oh my gosh chunzi pero con style Si 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 chunzi pero con style Si si chunzi pero con style Si si chunzi pero con style 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 Si chunzi pero Chucho, chucho, un tipe lo gustado